No hay una fuente, sirva de sangre de Maruel, en nombre de la barca de agua, las manchas que hay en él, crece su mente bien, crece su mente bien. En nombre de la barca de agua, las manchas que hay en él, el marechor se convirtió, clavado en una cruz, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Y yo también vivo crecer, allí logré la paz. La gloria de su gran poder, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. La gloria de su gran poder, creyendo en Jesús. La gloria de su gran poder, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Se amará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Se amará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Amén. 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 los que estaremos, los que están enfermos, los que están viajando, los que estamos aquí, Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos, Señor, para decirte que te amamos y te bendecimos, Señor. Y somos un pueblo muy agradecido, como mi hermano Jorge Barrio de Uruguay, que siempre está conectado los viernes y los domingos. Señor, oramos por él y nuestra hermana Viviana, para que se estuvo obrando con ella, Padre. A nuestro hermano, a nuestra hermana Mora Montes, de ese lugar de Panamá, Señor. A nuestros hermanos de Chiapas, a nuestros hermanos, Señor, a nuestros hermanos de Owensboro, Señor de Carolina del Norte, que nos están escuchando. Oramos en fe, Padre, para que tu palabra haga vida, Padre. Y nosotros nos sintamos gozosos, contentos, alegres, de saber que tú siempre nos has cuidado, de saber que siempre nos has amado. Y estamos aquí porque tú lo quieres, Señor. Porque tu palabra dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y así, Señora, entraremos ahora a tu palabra. Bendice a cada hermano y a cada hermano. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos, mi hermano? Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer, solo creer. Solo creer, solo creer. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer. Solo creer, solo creer. Amén. Es un privilegio. estar delante de ustedes. Amén. 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 que le haya sido muy difícil entrar por estas puertas pero si viene peleando una buena batalla dice profeta ponga al soldado Espíritu Santo a pelear esa buena batalla él no ha perdido ninguna batalla todavía nosotros hemos perdido muchas pero cuando él baje a nuestros corazones los tiempos de derrota se han acabado porque el poderoso conquistador ha llegado al lugar correcto que es su corazón y en mi corazón solamente usted lo puede invitar a él a que entre a su corazón a una intimidad con él y decirle Señor yo te creo por encima de toda prueba por encima de toda batalla todo lo que el diablo ha puesto delante de mí todavía creo que tú me trajiste para que sea más que vencedor en esta mañana todos te lo pedimos por los méritos del único que tiene mérito aquí el Señor y Salvador Jesucristo amén que Dios le bendiga hermano amén pueden tomar asiento él es maravilloso se siente bien estar aquí con hermanos que creen la palabra amén es súper liviano cuando hay hermanos que creen la palabra y como dijo Pablo y como dijo el profeta en esta edad un verdadero ministerio no viene a establecerse a sí mismo sino viene a establecer la palabra de Dios en los corazones del creyente amén no importa lo que usted haya hecho no importa cuántas batallas quizás usted no ha vivido una vida la que debiera vivir pero si Dios lo trajo es con un propósito amén cuánto dicen amén Dios nunca le dio una explicación a los fariseos ni le dio una explicación aún a los apóstoles de todo lo que él hacía cuando estuvo con la mujer samaritana él no le dio ninguna explicación pero él sabía que había simiente puede que sea la persona menos como le puedo decir que nadie la mire que todos lo hacen un lado pero si Dios te trajo Dios te va a cambiar cuántos creen la palabra Dios no trae un hombre para dejarlo a media si Dios te trajo Dios te trajo para cambiar tu vida quiero empezar con el mensaje identificación amén dicen profetas en la página 8 párrafo 35 dice lo siguiente yo estoy seguro en esta noche que nosotros mismos nos deberíamos encontrar en alguna parte de los carácteres de la Biblia para separarnos ¿no es cierto? para que sepamos disculpe el resultado de ese carácter y saber cuál será nuestro resultado amén si usted se para del lado de la palabra de Dios ningún hombre que se ha parado del lado de la palabra de Dios ha salido avergonzado amén todo el que viene a mí yo no lo he hecho fuera amén usted viene a verlo a él Dios no lo va a echar fuera hermano Dios le va a dar más revelación a usted de la que tiene hasta esta misma hora porque es verdad que Dios ya reveló la palabra a un profeta ¿cuántos lo creen? y hoy día estamos en una encrucijada amén porque muchos dicen bueno yo no creo todo lo que dice el profeta yo lo creo todo hay cosas que yo todavía no las entiendo pero todavía las creo amén y la encrucijada dice que en ese tiempo dice como dijo este varón que estaba al lado ¿no es cierto? de Moisés dijo basta de vosotros todo el pueblo es santo amén ellos estaban en una encrucijada o se quedaban del lado de lo que decía el profeta Moisés o se quedaban del grupo de los así llamados ministros que se estaban apartando de la palabra ¿es verdad eso? y cada creyente está en una encrucijada o nos quedamos del lado de la palabra o nos quedamos del lado de aquellos que se apartan de la palabra usted tiene que tomar una decisión digo el profeta usted va a tener que tomar una decisión porque Cristo está en sus manos ¿qué va a hacer usted con la palabra? él está en sus manos ahora mismo usted ve cuando me sentía dirigido cuando estaban cantando hermano y veía a Pedro ahí y le dijo Pedro ven camina ¿quién te dijo un día que caminaras en este mensaje? viniste tú mismo por tu cuenta o Dios te invitó a caminar con él le dijo ven Pedro tú camina así como yo camino por medio de todos estos problemas tú también puedes caminar por medio de todos los problemas así como yo te doy ejemplo a ti tú puedes caminar igual que yo ahí se requiere fe dice profeta se va a necesitar una caminata más perfecta ¿cuánto dicen amén? que lo cojo no se salga del camino hay coger en cada uno de nosotros hay cosas que no son buenas en cada uno de nosotros empezando por mí amén pero dice profeta estamos mirando una obra consumada él ya aceptó el sacrificio y Dios no te mira a ti mira el sacrificio y usted viene presentando a Jesucristo hoy día entonces Dios no ve ni uno de tus pecados la obra no está hecha en lo que tú haces está hecha en lo que él ya hizo por ti amén amén por eso si Dios me permite quiero encarar un mensaje que titulé muy sencillo que todos tenemos que identificarnos a un Josué no le tuvo miedo ni al ángel el ángel tuvo que identificarse al mensajero él estaba tan tan familiarizado con lo sobrenatural que lo sobrenatural no sobrepasaba la palabra oh no importa cuán sobrenatural venga el diablo todavía si no viene de acuerdo de la palabra dice sean a tema él puede vivir el 99% de la palabra pero no el 100% pero tú eres parte de esa palabra ustedes son los genes de Dios yo le decía a un hermano aunque venga un ministro afuera no te viene a decir lo que tú eres tú ya sabes lo que eres él te viene a recordar lo que tú ya eres no vienen hombres grandes hoy día hermano viene gente humilde a predicar a predicar la gente humilde pero que sabe quién es su padre usted tiene que identificarse la contradicción de Corea la tenemos encima de nosotros mucha gente apartándose del verdadero evangelio Pablo está advirtiendo aún si nosotros mismos vinieramos dice Pablo él nunca se puso por sobre la palabra cuando lo estaban idolatrando dijo quién es Pablo quiénes somos nosotros si no fuera la gracia de Dios que hubiera venido en nosotros con razón dice ni lo alto ni lo bajo ni tempestad nada me separará de mi amor o de su amor no es su amor dice que me separará del amor de Cristo es su amor el que te envuelve en esta atmósfera es su amor el que te trajo es el amor que te está transformando no algo que tú hiciste él ya lo hizo que cuesta creer así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para todo aquel quien cree que a él lo mira no será condenado de pecado y bronce dice probeta es juicio ya juzgado como puedo decir que usted es una pecadora si cree la palabra no hay pecado en ti si tú crees la palabra tú no eres un pecador el pecado más terrible dijo probeta hoy es un pecado no creer porque un pecado vinieron siete ángeles lo traeron a una reunión celestial porque Dios veía que su pueblo estaba siendo vencido y la única manera que no sea vencido es saber que su nombre está escrito en el libro la vida del cordero y si su nombre ha sido revelado entonces usted está sin pecado un creyente va a volver en sí amén cuántos hijos pródigos hay aquí no merecíamos ser vistos por el padre en la condición que estábamos pero él no te miró a ti él dijo traigan el cordero para que usted estuviera en su presencia él dijo traiganme debe ser lo más gordo vamos a hacer fiesta hoy día cuántos quieren hacer fiesta hoy día la fiesta la hacimos todos cuando usted ha ido a una fiesta hermano tomaba unos pocos escopetes y empezaba a bailar o no porque había una unción y si esa unción carnal lo hacía bailar que hará la unción del Espíritu Santo no nos dará la liberación hermano porque cree que David empezó a sacarse la ropa porque ya estaba desinhibido él sabía que había un rey por sobre él el calor lo empezó a sofocar tuvo que desnudarse hoy día que la palabra nos desnude a todos hermano la unción del Espíritu Santo puede hacer eso que baje un calor a tu vida hermano que te siente incómodo ese diablo que está en ti se siente incómodo hay cosas que no son buenas pero Dios las va a sacar en 1 Corintios 15 49 dice así como trajimos la imagen del terrenal este terrenal es pleitero este terrenal tiene problemas con la palabra este terrenal no quiere congregarse pero usted lo trae como un sacrificio vivo aquí está él quería quedarse en casa pero aquí está como un sacrificio vivo pero como trajo la imagen del carnal así traemos también la imagen del celestial no se preocupe esa imagen está aquí hoy día es fácil hablar del profeta pero en su día no todos le creyeron hoy día siguen hablando el profeta igual se desvían con razón Josué si usted lee Josué vamos Josué usted puede haber leído muchas veces la escritura pero dice el profeta si usted no ve a Cristo vuélvalo a leer si le pasó algo por algo y si usted no se ve en la escritura vuélvalo a leer si le pasó algo es fácil es fácil ver Cristo en otro en el profeta en Pablo y no lo ven usted eso no es un milagro hermano hablar de Pedro y Pablo pero lo ven en su vida a donde se le perdió a María y José en la fiesta 20 de coste y donde lo volvió a encontrar en esa misma fiesta lo que nos terminaron ellos esa fiesta la terminamos nosotros hoy no están de fiesta hermano póngase el mejor traje si aún porte el mejor traje estamos de fiesta hermano yo no he visto en una fiesta alguien que se tome un copete que anda triste la persona que ora poco siempre va a andar triste una persona que no cree en la palabra siempre va a andar triste puede que esa persona haya estado triste puede que haya tenido miles de problemas ni un problema le creo pero se toma un copete y parece que la cosa cambió que el estímulo de la revelación te llega a tu corazón y le digas diablo eres más pequeño de lo que yo te hacía no eres tan grande el diablo es tan grande como usted crea que es grande porque dice no le deis cabida al diablo tú le das cabida no es que sea grande para ti tú le das cabida al diablo es verdad eso en mi casa hermano mi mamá tenía un corazón tremendo hermano me decía señora Fidelina podemos estar aquí y me acuerdo varios varones y hacían su casita o estaban en una pieza y la casa no se les cobraba el rendo mi mamá nunca les cobró el rendo pero ayudaban a pagar la luz y el agua después de unos meses querían mandar así son los diablos llegan humildes hermano pero después quieren ordenar tu casa y ahí usted le dice pare aquí hay un solo jefe es verdad eso porque los diablos son humildes Balán era humilde con los de él pero con la palabra no había humildad hay gente que decía la humildad si es gente que aparenta humildad y no son humildes la apariencia engaña Josué no es cierto en eso veíamos 5.13 dice estando Josué cerca de Jericó listo para que las murallas cayeran hermano cuántos saben que las murallas van a caer todo lo que nos divide tiene que caer y me voy a disculpar mis convicciones pero si no digo mis convicciones soy un hipócrita y no creo que va a venir una tremenda cosa y todos los pastores se van a unir solamente aquellos que se alinearon con la palabra son mis convicciones Dios me dice por la palabra que estoy mandando no todo aquel que me dice señor señor no todo aquel que dice yo creo el mensaje pero hasta que punto lo vives digo sus hechos muestran tu carácter a veces la gente no tiene ni carácter para parar a una persona que quiere introducir algo raro en su casa y le dan la bienvenida bienvenido hermano abra el círculo no he escuchado eso hermano que abriro el círculo si pero pero el profeta no le tenía confianza a todo disierna lo que habla a veces le usan eso hermano para introducir cosas encubiertas todo lo que no viene de acuerdo a la palabra Josué estaba listo ni le temió al ángel el ángel se tenía que identificar con el varón de Dios que tenía en esa hora cuánto lo cree bendita es su palabra rey escrita con razón lo digo y me ha bajado por inspiración y lo he dicho otras veces hermano porque creo la palabra Cornelio cuando oró todo no importa cuan sublime eran los ángeles dijo yo no te puedo predicar bendita es su nombre rey no yo le creo sí pero no le crees a tu ministro cuando te predica la palabra yo sé que no le gusta parece que no le gustó la comida como dije el otro día vamos a comer porotos pero esos porotos duritos amarga va a reclamar pero si te hace bien a tu estómago y te hace vomitar las cosas del mundo te va a hacer bien estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano el ángel tenía una espada el ángel parándose ahí al lado de Josué ahí yo cuando le hablo a la gente me doy cuenta algunos no creen que uno debe pararse detrás de un ministerio y un profeta dijo un ministerio sale de otro bien instruido no sale hablando mal pero hoy día tenemos mucha gente que sale hablando mal y se levantan ellos pero es una bomba de tiempo si se levantaron ellos pero si Dios los levantó lo que Dios une no lo puede separar ningún sistema lo que Dios hace no hay ni un diablo en el infierno si Dios te levantó a ti aunque otro quiera tomar tu lugar no lo va a poder tomar porque el otro va a tratar de personificar tu vida pero tú eres único y Dios apostó por ti él invirtió en ti él invirtió en ti no lo crees mi hermano la espada encendida hermano o desenvainada disculpe ahí estaba ese ángel no es cierto bendito es su nombre rey en su mano y Josué yendo hacia él le dijo no tuvo miedo hoy día la gente tiene miedo le citan al profeo ah si si amén pero como le va a decir amén a cualquier persona no señor lo amedrienta hermano con la reputación del profeta igual que Samuel tenía una reputación Samuel y Saúl cuando quiso poner presión al pueblo tomó el nombre de Samuel porque Samuel tenía reputación el nombre del profeta tiene reputación para usted no lo tome en vano entonces dice no toméis el nombre de Jesucristo en vano cuando usted lo toma fíjese que sea él el que te habló si viniera un ángel a un yo mismo después que le he predicado dice Pablo sean a tema esto es serio hermano usted hoy día tiene que identificar la persona no yo creo el mismo identifícate que cree unos creen en la dualidad y tantas cosas hermanos por decirle uno es verdad eso pero Israel no cree eso ni el Israel espiritual tampoco entonces ellos se tienen que identificar es que yo creo el mensaje pero que mensaje identifícate usted a todos le da la bienvenida hoy día estamos en el tiempo más difícil porque tres cosas van a tener todos ministros que cuidarse la fama es que ahora soy algo no somos ni algo dijo profeta uno lo único que necesita y empezando por mí es una matanza yo ni siquiera estoy en el cuadro está viendo el cordero de Dios y a través del cordero de Dios te mira a ti porque sabe que tú vas a tomar la decisión correcta de quedarte del lado de la palabra pase lo que pase la novia se va a quedar del lado de la palabra aunque quede sola aunque te cueste fama mire y más encima te volviste un fanático si uno respeta un ministerio para mucha gente es fanático yo le dije y Pablo ¿por qué respetaba a Pablo Timoteo respetaba a Pablo lo vio hablar mal alguna vez de Pablo un ministerio sale de otro bien instruido Dios a Josué hablar mal de su ministerio que Dios le levantó alguna vez porque estamos sedes que Dios les ayude que Dios nos bendiga por lo general los que hablaban mal es los que querían que los miraran a él y tomar el puesto de él toda persona dice no es que yo traigo un mensaje mayor y dice yo no creo en ministerio pero se está presentando él que hipócrita hermano o no hay gente que habla encubierta y sale con cosita y de repente te tira la ponzoña pero la novia tiene discernimiento o a todos dice amén usted sabe a lo que tiene que decir amén porque usted es testigo fiel ¿cuántos creen que ustedes van a ser testigos fieles? tiene que haber un testigo fiel en la tierra amén así como hubo algo natural tiene que haber algo que respaldesque hermano así como lo natural fue glorioso ¿cuánto será lo espiritual? y le dijo identifícate ¿no cierto? y yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros? usted no sabe quien tiene a su lado hay gente que cita la escritura y dice oh sin querer hospedaron ángeles y otros pues sin querer hospedaron diablos porque no se identificaron ustedes se dan cuenta que para ir a un estadio y muchas veces cuando lo tienen un catastro porque saben los que se portan mal en los estadios si fueran sabios en un otro lugar no los dejan entrar tienen que identificarse hoy día para que Dios te dé la bienvenida a su reino porque aquí te pueden dar la bienvenida por respeto por cordialidad pero al reino de Dios él es la puerta ahí no hay ni un hombre él te da la bienvenida ¿cuántos saben que Dios le ha dado la bienvenida? pero esa persona tiene que identificarse y no está en mí decir esto hermano pero la gente sabe ¿cómo va a dejar entrar a gente que va a apuro a hacer desmanes? no los van a dejar entrar en otros lugares que no saben no valoran a veces usted no valora como Dios tuvo que traer al profeta hermano traerlo a través de batallas pruebas para que le trajera un mensaje puro pero como el niño que lo tiene todo a veces ya no acostumamos total Dios me va a dar sí pero también tienes que alinearte con la palabra Dios no te puede dar más si tú nos muestras realmente que respetas lo que Dios ya te dio voy a seguir con esto pero no quiero dejar en el tintero lo que le pasó a Pedro porque el profeta dice en espíritus seductores no dijo Pedro voy a ir a orar voy a ir a ayunar a ver si puedo caminar no esos son espíritus seductores ah cuando sea bueno si tú nunca vas a ser bueno en sí mismo tú eres una continua falla pero así como tenemos la imagen del terrenal pero haga el terrenal a un lado vea si el celestial se está formando en usted el terrenal lo causa problemas hermano el terrenal lo va a cargar toda la vida hasta que Dios lo transforme Dios va a transformar este este que nos causa problemas aquí hermano el de adentro hermano está contento el de adentro ama la palabra el de adentro le cita la palabra y dice si señor quiero más yo quiero ver al hombre a un lado y quiero verte a ti porque no hay ni un hombre que me bendiga pero tú toma esa trompeta y da un sonido cierto yo voy a vencer todo diablo pero eso depende de cada uno de nosotros usted cree que cuando nadie pudo administrar fue por casualidad fue por gente consagrada fue por gente que creyó la palabra ellos harán proeza en ese día y dicen los que peleen contra ti novia pelearán solo porque están desamparados pero tú estás edificada sobre lo más alto la roca ¿cuántos tienen una revelación de roca en su vida? identifícate ¿eres de los nuestros? uy el ángel hermano tuvo que identificarse ¿qué me dice usted? y a veces nos miramos a menos hermano los ángeles respetando siervos de Dios y a veces el hombre hermano que es inferior en el aspecto que ellos no han pecado ellos no saben lo que es pecado pero a usted Dios lo hizo imagen y semejanza pero después cayó pero Dios no iba a dejar arruinado a su obra Dios no te va a dejar ahí tirado Dios te va a poner en alto Dios no deja ninguno de sus hijos votados él los va a poner en alto donde todo diablo tendrá que reconocer que usted es un hijo del rey del rey si usted dice que un hijo del rey ya empieza a comportarse como un hijo del rey usted ve un hijo de un rey preocupado por la economía no no ve preocupado me va a faltar algo y porque el salmo dice bien y riqueza hay ahí en tu casa hermano tengo necesidad bueno pero si tiene un rey tú eres rey de reyes él es rey de reyes entonces usted puede vencer todo diablo ahora mismo digo profeta usted rey sobre todo diablo el diablo no te puede vencer porque tú eres un hijo de campeón oiga créalo si usted no lo dice el profeta lo que usted no testifica no le va a venir lo que usted testifica hermano que yo estoy mal porque no es que tú no lo profetizas cuando Juan se le ordenó a usted y a mí se le ha ordenado comerse el librito aunque le duela pero no pase por alto ah esto a confesión lo voy a hacer a un lado a este lo vi y lo voy a hacer no lo hago a un lado tiene que comerte todo el librito será dulce en tu paladar que maravilloso señor me llamaste y después de Dios anda regla amarga tu vientre o no señor pero es difícil si hay alguna cosa imposible para el Dios que te llamaba dígalo si usted si usted no lo dice porque ni cree ni lo que está hablando hermano la gente no lo profetiza después quiere que otro profetice tú ve y profetiza que Dios le ayude hermano le dije identifica eres de los nuestros o de nuestros enemigos hermano carga el mensaje el diablo tenía un parte en el ministerio dice una persona puede estar todos los días de su vida lleno del Espíritu Santo en su Espíritu cantar la victoria tener las manifestaciones y sin embargo no va a ser nada en su alma hermano esa es la evidencia no un creyente sigue creyendo que todavía no hemos llegado a lo que debemos llegar quiero le tenemos unas cosas preciosas que dice gloria a Dios gracias y le dijo identificaste eres de los nuestros o de nuestro enemigo él dijo nomás como príncipe del ejército de que va a venido ahora entonces José postrándose sobre su rostro él se identificó quien quería ir por delante el príncipe quien lo escorta a usted se miran a poco está creyendo la palabra quien lo escorta a usted el príncipe de las huestes de Israel está de parte de nosotros el profeta dijo vean allá dijo en la nube dice ahí hay un ángel fuerte el más sobresaliente él sabía que él era algo diferente han venido hombres no importa está bien Dios cambia trompetas pero hay uno más importante el que todos estamos esperando el príncipe de los pastores a él lo estamos esperando hermano y él me extendió la invitación a mí y yo no la he rechazado por eso lo adoro por eso lo glorifico porque él me invitó a mí y como le dije un día cuando lo invitaban en el oriente el profeta hace toda la ilustración le lavan los pies lo ungen y todo entonces si Dios te trajo Dios te ungió y dijo el profeta Dios nunca iba a enviar un mensaje a alguien que no fuera digno de recibir a su mensajero Dios te hizo digno hermano hoy día es muy fregado estamos en un tiempo difícil ¿verdad? quizás muchos de los que tú pensabas quién eras hoy día están en ismo hermano y quizás a ti te me giraban a huevo eres patético eres este ignorante no te preocupes pero aún un Dios de un ignorante puede hacer algo todavía estoy aquí creyendo el que se cree ser algo sin ni ser nada a sí mismo se engaña no nos engañemos si hay algo que no tenemos dígale si él lo trajo él lo va a cambiar no manufacture nada cuando yo pueda ser bueno no soy bueno para comenzar ya perdí la carrera pero hay uno que me representa a mí y te representa a ti es verdad hermano no podía salir de esto hermano pero creo que me entiendan cada vez que alguien le habla bueno identifícate que me hagan el profeta hasta un loro aprende es áspero yo sé pero tengo que ser honesto un loro aprende a hablar el profeta dice profeta ¿y qué dices tú? ¿tú te vas a ir por la revelación del profeta? si Dios no se revela tu vida estás tejiendo con lana ajena hermano pero si fuiste llamado Dios el mismo Espíritu Santo que le reveló al profeta está aquí para revelártelo a ti el profeta dijo no hay dos Espíritus Santos el profeta dice muchas cosas y a veces la gente lo enveja con las tantas frasecitas hermano de ellos no estoy diciendo el profeta Dios eterno ayúdenos Señor porque la paz digno es le aman hermano el profeta dice todos los patos van a nadar juntos pero los que son patos hay algunos que nunca han sido patos para comenzar y como sabe usted vea su carácter se compromete con cualquiera hermano hay gente que no tiene ni carácter para el día domingo hermano si viene una visita y todo mi casa no vale tanto pero como te conozco ahí está la llave pero yo voy a ir al culto porque yo ni casa no tienen carácter ni para eso van a tener carácter de enfrentarse con espíritu hermano ¿cuántos han tenido experiencia con demonios? o pocos ¿ves? oye hermano cuando mi esposa se enfermó hermano venían los demonios hermano se le erizan los pelos un hielo por la espalda le lloran los ojos y usted parece que está solo pero no está solo y Dios lo está observando ahí ¿de qué lado usted se va a operar? y dígame reprendiente todas las noches va a haber esa presencia hermano y no llamaba a nadie porque si Dios me llamó a mí Dios dice que nos va a respaldar amén ese mismo Dios que te ha traído hasta acá mira hasta dónde ha llegado no te dejará con él todas las cosas no perfeccionará tu vida el problema que tú limitas a Dios Dios no está limitado hay gente que vive toda la vida con muleta hermano usted dice no esa hermana no estoy hablando de lo natural estoy hablando de lo espiritual y hay que ayudarlo a caminar toda la vida porque tiene su amuletillo es que yo nunca voy a cambiar por mal y ahí está con la muleta es que yo soy tan malo pero si Dios no te mira a ti es verdad eso Dios no puede mirar dice profeta Dios no ve Dios no puede ni siquiera el olor a pecado es un Dios perfecto entonces te tiene que mirar de una sola manera ahora perfecto no hay dos formas hermano ha visto un papá que cuando nace su hijo ve imperfecciones el más guapo hermano cuando nací yo según mi mamá me iban a buscar según mi mamá porque para las mamás son todos hermosos amén amén pero para la madre usted es lo más bello aunque sea el patito feo para todos este que es feo pero para mi madre yo era un galán porque me cuidó como un galán o no te cuidó así tu papá cuántos están agradecidos de tener una buena madre una mamá que te cuidó una mamá que te besó una mamá que te arruyó que te cambió los pañales y todas ellas te aman una buena mamá es como esa negrita que le dijo el hijo de mami y se haya metido con malas mujeres usted sabe todas las infecciones muy noticias del hombre y todavía ella ¿cómo lo llamaba? el hijo de mamá la guapo puede que tenga 40, 50 años pero todavía el hijo de mamá le importan los años que tenga todavía eres un hijo de un rey y él te va a tratar siempre igual pero te va a corregir también como hijo de rey y cuando un rey veía que algo se sale de forma un verdadero rey tiene que llamar a terreno a su hijo oiga que duele cuando el rey de reyes te corrigió ¿no? algunos tienen la patita algunos lo que sea hermano pero Dios tiene que decirle hijo no me están gustando tus conductas porque el hijo del rey tiene que comportarse como tal y Dios nos está observando nuestras acciones hablan más que mil palabras no voy a estar como la mayoría me ha disculpado gente oh que tremendo mensaje ¿qué entendiste? nada hermano dígale señor ábreme entendimiento yo no quiero irme vacío aquí solamente decir que bueno el mensaje y ¿qué entendiste? ¿vas a aplicar algo en tu vida después de esto? ¿vas a comportarte como un hijo de rey? el diablo no tiene por qué gobernarte no es que te gober no tiene por qué el diablo gobernar tu vida lo que usted testifica dijo profeta le viene y le dice aquí el ángel le dijo yo vine como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora cuando el mejor momento que él debe él ha venido ahora él va a pelear tus batallas él va por delante abriéndote camino pero tú tienes que dar un paso de fe y cada vez que da un paso de fe él va por delante de ti no lo crees mi hermano doy un paso de fe diablo tú no puedes matar mi heredad tú no puedes vencer mi heredad porque Dios me la dio a mí en mis manos no están en las manos del diablo están en tus manos todo lo que el diablo te arrebató Dios te lo va a devolver novia se necesita alguien que le crea a Dios nada más la gente el diablo es tan astuto hermano que lo hace mirar a usted mismo y lo hace mirar va a caer usted porque se está mirando a sí mismo en hebreo 7.2 hermano dice el profeta todo lo que usted haga y todo eso hermano que es lo que es obras carnales es que yo diemo yo voy a la iglesia y que tiene que ver eso con esto no tiene nada que ver lo que tú hiciste lo único bueno que hicimos es cuando él nos llamó es obedecer a la palabra diste un paso de fe cuando él te llamó y hoy día porque estás aquí porque estás dando paso de fe hermano un día de esto voy a salir diferente pues que sea este tu día hermano me voy a disculpar que sea majadero porque usted tiene tantas batallas hermano porque tiene tantas pruebas hermano porque cuando se levante el diablo va a quedar contra el Estado cada vez que tú te levantas el diablo te da una batalla o no cada vez que se levanta mejor un creyente más batallas hermano oh señor parece que voy mal como vais mal si vais en línea con la palabra estás muy bien hijo solamente esfuérzate y sé valiente no temas no temas no temas porque yo estoy contigo así como el príncipe estaba ahí Dios Jesucristo está delante de ti abriéndote camino pero tú tienes que dar un paso de fe Dios te respeta tanto que está esperando que tú y Él después va porque Él ya te abrió camino algún día ¿cómo va a seguir así hermano? algún día voy a cambiar hermano si creyera y hoy no endurezca su corazón así como ha traído la imagen del carnal pleitero rencillero dígame que la soberbia no se para usted le puede estar diciendo la verdad de una persona pero es tan soberbia y se para igual pero un día Dios pero la fe hermano siempre va a reconocer la palabra aunque la palabra le dé por los dos lados ese es mi Dios yo te conozco padre hazme oír tu voz padre porque yo reconozco tu voz yo sé que tú me estás hablando a mí ¿cuántos se identifican con la palabra el día? hermano eres de los nuestros de los que se van contra la palabra yo no lo sé Dios lo sabe pero usted tiene que identificarse y usted tiene que decirle a los que identifícate es que crea un mensaje pero ¿qué mensaje? hoy día todos se están saliendo la mayoría con razón Pablo después dijo hablando los que se salen los de reputación nada bueno me dieron la única reputación es que se queden en línea con la palabra ¿es verdad eso? pero si alguien se sale fuera de la palabra es porque nunca pasó algo en su alma primero de San Juan 5.17 el que es nacido Dios no peca y el que peca no le conoce ni le ha visto el que peca no le conoce ni le ha visto es duro hermano pero es la palabra oh hermano si tiene mi cuerpo para ser quemado si tiene que comer a los pobres en el mundo y todo tú eres toda la ciencia tú eres todos los mensajes y si no tengo a Cristo por dentro no soy nada dijo el profeta en un mensaje dice sin Cristo no hay perfección se necesita Cristo en tu corazón para que perfección empiece a caminar en tu vida lo que necesitamos cada uno es una matanza hermano no tengo nada bueno que presentar yo hermano solo acudo a la sangre del Señor Jesucristo Él no te ve a ti de el sacrificio ¿cuántos traen ese sacrificio? hoy no he podido terminar con una pura esto no sabes los problemas para estar aquí le dice Señor voy a hacerte un mensaje te voy a traer un mensaje tuyo a tu pueblo y no son cualquier persona ves que el respectivo siempre dice Dios habla por cualquiera como no habla por él por eso es cualquiera pero si hablara por él no Dios habla por lo mejor no hoy día Dios habla por medio de su novia usted no es cualquiera un día un día un varón hermano y yo le dije a una hermana cuando se fue en contra de una niñita que estaba orando escúcheme lo que le voy a decir se fue en contra de una oración y le dijo y ayuda gallito Señor y bendice gallito dijo sabe que no me ore más no sé si cuatro o cinco días murió una niñita orando por él hermano y él no quería que intercediera que orara por él Dios no tendrá cuidado a sus hijos que no hablen mal de ellos cuando hablan mal de ti si tú tienes el Espíritu Santo no están hablando mal de ti por eso tenemos que ser prudentes en lo que hablamos tenemos que ser prudentes que es lo que creemos usted tiene que decirle a alguien que hermano creo un mensaje usted le va a abrir las puertas al tiro primero identifícate cuántos hombres toman el hombre de reputación y llegan no es que yo estuve con tal ministro tal si pero él tiene una reputación pero a ti no te conozco el profeta se ganó una reputación se la ganó o no y usted y yo tenemos que ganarnos esa reputación identifíquese tiene usted identifíquese entonces al ángel le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos y el príncipe le dijo yo soy el príncipe he venido solamente como el príncipe de la huesta de Israel y entonces él lo adoró cuando usted ve que el príncipe está aquí le queda una sola cosa reconozco que tú estás aquí me rindo a ti padre te adoro la única manera sabe que Pablo tenía el secreto de su liberación la gente siempre está esperando nosotros y que hizo él dijo no importa que el diablo me tenga aquí en prisión eso es lo único que podía hacer el diablo me podiste tener lleno batalla de pruebas pero mi alma está libre y empezó a adorar y las cadenas cayeron y a veces la gente está ahí de cualquier chequea el mensaje hermano el mensaje te viene a chequear a ti a veces somos tan arrogantes que Dios nos cambia los chiquis o cuando llega yo chequeé este mensaje no el saber le soy honesto este mensaje me ha chequeado a mí me mostró cosas que había mal en mí me mostró que eran miserables que dependía de su gracia amén y él no no que alguien pensaba que aceptaba cualquier adoración dice profeta en un mensaje no alcanzo a leerlo porque me demoraría más pero después lo pueden leer ustedes el mensaje inversiones dice una persona yo no soy tan mal o va en esa línea mostrándose a él entonces dice yo no haría esa clase de inversión no corra ningún riesgo dio un hombre negocio serio es verdad acaso Jesús dijo no es menester estar en los negocios mi padre y cuál era el negocio de su padre revelar la palabra y si él dijo eso él no ha cambiado él está en los negocios de su padre revelándote la palabra a ti él tiene que estar revelándote la palabra a ti porque Dios no cambia cuál era el negocio del padre revelar la palabra porque la novia con revelación verdadera dentro de este tabernáculo siempre salen los carnales ven la carpa y todos trataron de hacerlo y todo no funcionó pero cuál es la carpa más especial donde Dios quiere revelar la palabra extiende tu estaca dice porque este vino te va a hinchar dígame alguien que no toma alto vino no lo hincha hermano y se creen dueños de todo cuando toman dos copetes hermano que hará la revelación del estímulo a la palabra diablo todo lo que me has quitado ni siquiera es tuyo y no están en tu mano Dios las dejó en su mano hermano hijo de hombre ve tú profetiza no es que quiero que otro me profetice ¿por qué no lo puedes hacer tú? ¿no crees que Dios está en ti? es fácil ver a Dios en otro se lo aseguro viene otro predicador lo quieren seguir algunos hermano yo veo a Dios en ese hombre y no lo ve en ti bendito es un hombre rey ahí está ahí está ahí está Dios puede enviar a alguien de lejos para recordarte lo que tú eres pero yo ya sé quién soy parece gastancia pero somos parte de ese séptimo en esa media hora de silencio el diablo no sabe nada pero tú sabes que algo está pasando está pasando algo en tu vida el diablo quiere que usted abra su sentido y Dios quiere que usted abra su sentido digo profeta usted no tiene que venir atontada venga con todo su sentido despierto lo que Dios te quiere decir que no te pase por alto lo que Dios te está diciendo y él lo adoró estaba a punto hermano caer toda muralla todos los hermanos lo que no te deja vencer Dios lo va a tirar a ti para eso ha venido él solamente para abrirte camino a ti ¿cuántos dirían tú viniste señor para abrirme camino a ti hoy aquí está mostrando es uno Dios ejemplo hermano cuando nosotros miramos en el espejo de Dios nosotros mismos debiéramos vernos identificados con él nosotros usted mismo debiera verse identificado con él yo me identifico con un ministro yo me identifico con la palabra ahí me gustó cuando José hermano venía María le dijo yo tu padre te buscamos y dice que él se sujetó a ellos él no estaba convertido a ellos usted está sujeto a este mundo pero usted no está convertido a este mundo ¿cuántos están conmigo? este mundo nos sujeta pero no estamos convertidos a este mundo si él hubiera estado sujeto a José María hubiera fallado mientras usted esté sujeto a un hombre usted va a fallar pero cuando usted esté sujeto a la palabra convertido a la palabra nada te va a vencer hay gente que le gusta andar con amuletillo hermano hay que siempre empujarlo a caminar hermano ¿cuándo has visto un creyente que hay que empujarlo hermano sítele la palabra nomás decir Señor ese es mi Dios la verdad que he sido flojo señor pero hoy día de día en la mañana quiere invertir en este negocio no dijo Jesús nos conviene ¿no es cierto? no invierta aquí donde los jeans y todo ¿no es cierto? ¿dijo eso a él? ¿cuántos quiere invertir en las cosas de Dios? ¿dele más tiempo a él? puede que usted no tenga ni uno no se preocupe pero su oración ¿sabe que lo más importante fuera de todos los demás es la oración? es la llave de todas las cosas nunca deje que se le amogue la llave oh ya no la usa mucho parece alguno después le cambia el nombre a Dios el Señor sabe sabe que no la hay nunca cuando Dios mismo miró su creación perdida después que él había hecho algo perfecto y formado exactamente la manera que él la quería a mí me gusta mirarla en su originalidad cuando usted ve una dama ¿no ve algo original? cuando ve con su pelo largo y se comporta como una dama ¿hay algo original ahí? y Dios le agrada y cuando un hombre toma su posición como hombre como debe comportarse como debe vestirse y todo Dios ve esa originalidad y él está contento mi creación está en el lugar que yo la tengo permanezca en lo que Dios hizo de usted y Dios hizo de usted un creyente usted no es cualquier cosa usted es un creyente y digo profeta la OEC es siempre creer en Jesucristo es que esto es imposible siga creyendo así como creyó en el principio hoy día necesita más fe hoy día necesitamos más fe y la vio ahí ¿no es cierto? a mí me gusta la naturaleza porque allí debe ser de esa manera que él la quiere ¿o no? ¿o no lo hubiera hecho? nosotros vemos que todo el diablo lo está pervertiendo y para pervertir tiene que entregarte algo contrario a la palabra por eso no dejes entrar ninguna cosa contraria al gene de Dios y para eso esa persona tiene que identificarse hermano ya no me interesa aquí la Biblia me dice que se tiene que identificar es que yo soy de Apolo no si no estamos hablando por la palabra ¿quién es tu padre? identifícate es que no te creo bueno te muestro el carnet entonces y tampoco te creo vamos vamos a ir al médico que me saque sangre a ver si no soy gusto hermano y si no me creís voy a ir a los registros ahí está mi nombre escrito está tu nombre escrito no se conocen porque los diablos se sujetan porque se sujetan a la palabra hermano si el diablo aún juda echó fuerza pero su nombre no estaba y otros que estaban fueron borrados por idolatría que Dios nos ayude es verdad su carácter muestra lo que usted o es que tú eres malo no tienes amor pero como voy a permitir cosas contrarias a la palabra cuando muchos han dicho esta frase usted la ha oído no escúcheme lo que voy a hablar dice hermano dio un dios de variedad es verdad lo usa el profeta pero está hablando rosas blancas rosales amarillos blancos y algunos para meterle rocandoles a la música le dicen Dios de variedad y el ignorante oh que bonito lo que dijo Dios de variedad hermano cuando ha visto que Dios le agrada que el mundo entre a su iglesia cuando lo primero que Dios hace pesca la escoba empieza a barrer yo que era una iglesia limpia empieza a barrer limpia por cada lincón donde el diablo se ha metido no sean como el gato hermano tapan pero un día la leondez sale y usted empieza a mirar hermano pero en alguna parte se metió un gato es verdad o no y son hediondos los gatos pero viven tapando por más no se preocupe su insensatez habla del mismo mensaje pero su vida crean una atmósfera dice el profeta pueden ser finos pueden ser agradables pueden ir al culto pueden ir más pueden ofrendar pueden ser tan finos lo dice el profeta pero tienen una atmósfera que usted no quiere estar con ellos porque usted crea una atmósfera oh que poco amén usted crea una atmósfera y eso va a depender que Dios baje o no baje porque usted le crea una atmósfera usted es el adorador el culto depende de cada uno de ustedes ustedes son importantes o si no Dios no nos ha invitado a la fiesta te invité aquí porque eres alegre te invité a ti porque en vez de apagar el fuego como dice la Biblia porque uno apaga en el fuego en vez de echarle más leña hermano al ti más así Dios habla por cualquiera hermano se va a nacir o no a alguno en vez de decir Señor me hablaste un día lo vi con los animales hermano y ya le voy a decir algo al profeta y yo denme un cuarto de hora mayor o diez minutos mira es temprano hermano ya estamos a las doce hermano cuando vi los leones hermano nunca lo he olvidado y Jorjito lleno me dijo bonito lo que te dijo hacer y veis los leones hermano y todos hablan mal del león pero es que él ya trabajó ¿cuánto dicen amén? estamos hablando del león de la tribu él ya ha vencido ¿cuánto dicen amén? él ya venció y dice ninguno va a ser esclavo de alguien inferior a él tiene que ser alguien más fuerte y el amor de Dios te venció a ti y a mí él fue más fuerte me rendí bienvenido Señor tu amor es más grande yo me he rendido a él y usted espero rendirlo todo pero ahí ya me falta entonces cuando los vi hermano y veo el Discovery Channel y le empiezan y la leona va a casar y la leona lo dice ven tú ven tú ponelo ahí y los más fieros al tiro dice ah esta es la mía no voy a dejar que nadie me lo arrebate hay gente que la palabra sale y después vienen los diablos y le arrebatan todo lo que Dios le dio y vuelven en el culto anterior vienen sueltos y no algún día Dios va a ser algo porque no creíste si creyera Marta mirar la gloria de Dios en otro en tu vida Marta vas a ver la gloria de Dios hermanos si tú creyera en tu vida vas a ver la gloria de Dios entonces ahí está y empieza hermanos me encantó y todo a comer y la mamá que casó nos dice hijos míos ven no tienen que ser todos fielos y el que es fielo como y el que no es cobarde se va sin comer el reino de los cielos se hace fuerte con miedo vea usted es un hijo del rey y él le arrebató las llaves al diablo de su propio hombre fue al mismo infierno le dijo diablo te creas callado aquí te las vas a ver conmigo si tú te metes con mi hijo te están metiendo conmigo el diablo no se está metiendo con usted se está metiendo con un hijo del rey y hay de los que toque a los hijos del rey diablo podía hacer lo que querás con los demás pero a mis hijos yo te voy a pedir cuenta no dejes que el diablo le arrebate nada hoy día acaso los chacales no vienen y son siempre andan mirando y se ríen por todo no es cierto son risueños los diablos tengan cuidado son muy risueños pero quieren algo aquellos que digan ah no hermano no importa tu pecado anda como ten cuidado de eso que te amelazan mucho dice el profeta el diablo tiene un negocio en eso pero Dios no tiene negocios con el pecado el diablo tiene negocio con el pecado y que es pecado lo saca afuera de la palabra y ya es pecado es pecado creer no creer toda la palabra hoy día no es noventa y nueve hermano cien por ciento dice el profeta en esta edad se va a requerir más y dice que la novia va a traer la piedra de corona hermano ustedes van a traer la piedra de corona no va a ser furtuito pero tiene que estar ahí en el monte ¿cuántos quieren llegar al monte de Dios? ahí vamos a tener todo en común usted le va a decir hermana no te preocupes si no tenés nada anda a mi casa aunque esté una semana y sé que tu esposo está sin trabajo y dice ¿está eso? ay vamos a tener todo en común hermano si tú no tienes no te preocupes anda a mi casa se requiere más hoy día hoy día hay mucha palabrería pero vida si yo tuviera hermano si va a ser probado que maravilloso y podía quedarme y seguir y seguir y sabe que los más fieros comieron y los demás no comieron nada los flojos es como aquellos que van del culto y salen para allá y salen hablando madre no comieron nada fueron fueron al culto y no comieron nada querían criticar algo si quieren criticar estoy lleno de fallos y si quieren le digo más de las que tengo yo no yo no estoy aquí porque me he creado ni siquiera me levanto pensando que soy mejor que alguno de ustedes no soy mejor que ninguno de ustedes estoy aquí por un solo propósito como dijo el profeta si logro que alguien se llegue más a Cristo es todo mi objetivo y después de eso hermanos se acicalan entre los que tuvieron festín en la cena hoy estuvo buena culpa y se acicalan de uno a otro hermano que fue bueno estar aquí el orso se ha amargado hermano porque no tuvo nada el festín no se comió nada todo no le gustó hermano pero hay que ser fiero para decir a ver eso si me está chequeando hay cosas que te está chequeando Dios a ti o no la palabra hermano cuando se mete se mete por todos lados hermano aleluya no somos vuestros hermano y no hemos llegado a donde debemos llegar porque cuando lleguemos a lo que dice todavía no se ha manifestado lo que debemos ser aleluya pero seremos tal como el fue así como trajimos la imagen del terrenal así traeremos con nosotros la imagen del celestial dijo eso Pablo no te preocupes de este importante estás alimentando el de adentro este te causa problemas este te tiene aquí y si logra que tú medites en cualquier cosa fuera de la palabra te tiene liquidado el diablo usa todos los sentidos para que usted se aparte y ahí a los jóvenes cuando le dicen Spray abre tu sentido no lo abre el diablo es astuto pero hoy día abra todo su sentido para decirle Señor sí eso es lo que necesito hoy día quiere identificarme amén como un verdadero cristiano y quiero que aquellos que compartan conmigo que se identifiquen con lo mismo que yo creo o si no no son de los nuestros y el más peligroso es el que está con nosotros pero no cree lo que nosotros creemos y con esto termino hermano porque creo que les va a servir y dice el profeta y si usted el profeta dice si nosotros creemos que nadie debe tomar nadie aquí debe tomar y si creemos que no hay que adulterar aquí nadie debe adulterar o si no no tenemos doctrina hermano y para mí la doctrina no deja que los diablos se metan que Dios les bendiga hermano no siento más de predicarlo denle la gloria a él hermano denle la gloria a él hermano usted vino a oírlo a él aunque le haya hablado cinco cosas que usted le sirvió esas cinco cosas le hacían falta hermano ahora honrelo a él hermano dele la gloria él la merece hermano usted tiene que adorarlo aleluya dígale algo hermano gracias gracias creo con todo mi corazón que cuando Dios nos habla es el mejor momento para darle gracias para tomar decisiones no sabía lo que usted era Dios le está recordando lo que usted es usted es un atributo de Dios para vencer en este edad usted nació para quedarse como dijo profeta esos siete cuernos son la protección del cordero esta novia tiene un poder que todavía no ha sido manifestado en su máxima potencia todavía no se ha manifestado lo que debemos ser pero entonces seremos conocidos como fuimos conocidos como dijo Pablo no fui rebelde a la visión celestial y dijo profeta esta novia va a ser sin mancha ni aluga y dice que ella será semejante a él aún en su ministerio y ella la novia traerá la piedra de corona eres tú empieza a profetizar diablo tú no tienes control contra mi familia mi familia no están en tus manos diablo eres un mentiroso nunca han estado en tus manos están en las manos de Dios en esta hora cuánto quieren entregar algo en las manos de Dios dijo el profeta la palabra está en la novia así como estuvo en María está en la novia profetiza algo si tú crees que Dios te habló profetiza no importa lo que haga al de al lado porque ahí dice profeta esto es individual Dios te dijo algo en este día glorifícalo entonces lo mínimo el secreto de la liberación está en adorar ese Dios que ya obró en ti que te llamó Cristo rompe toda cadena ¿tienes problemas de economía? hay Dios que crea hay demonios que no has vencido Él está aquí para que ayudarte tú has venido por tu sanidad dice profeta usted quiere ser sano para servir mejor para servir mejor a Cristo usted ya está sano Dios ahora Dios ahora Dios lo hace para servir mejor Dios examine el motivo y el objetivo y si su motivo o objetivo es correcto Dios lo va a ayudar pero dígale algo a Él no seas caso hemos salido temprano dele la gloria gracias por hablarme a mi Padre yo sé que no soy lo que debo ser y nunca me pararía delante de tus hijos creyéndome algo que no soy Padre soy tan indigno Padre no me siento ni digno de pararme delante de tus hijos porque tú los compraste a precio de sangre tú diste lo mejor por ellos y seguirás dando lo mejor que pudiste dar ahora tú le estás revelando tu palabra ellos están reconociendo lo que son que son hijos del Rey de Reyes y que bien y riqueza hay en su casa que nada les faltará en tu mesa no hay el caser Padre tu palabra dice que ellos no tendrán temor de malas noticias porque para la novia vienen buenas noticias tu redención tu redención está cerca Dios va a traer a tus hijos no importa donde estén Dios los va a traer porque tú has creído un mensaje profético puede pasar su siervo en el cual yo estuve 15 años vamos a asumir amén cuando diga clamando dando gracia a mi hermano Adábele, glorifícale Su palabra no ha hablado esta mañana Aleluya Amén, amén Adórele, adórele mi hermano, mi hermana Gracias Padre Aleluya, amén Te damos la honra, te damos la honra Te damos la alabanza Padre Eres digno de toda alabanza Eres digno de toda gloria Permite Señor que cada hermano y cada hermana Tengamos una completa identificación contigo No solamente lo que alguien haya dicho Señor Y no con tu palabra Señor Y podamos pararnos del lado de tu palabra Señor Aleluya Te amamos y te bendecimos Esta mañana oro Señor por mi hermano que te batalla Señor Que le he tenido que pedirle que se sentara Señor Jesús Porque ya no estamos en acuerdo Señor Tu gracia sea con él Padre Ayuda a su esposa Padre celestial Si esta mañana nos están oyendo Señor A que hoy día no vinieron Oro por ellos Señor Amamos tu palabra Amamos tu verdad Señor Amamos Que creemos que tú nos has revelado tu palabra Cuando tú nos revela tu palabra Podemos identificarnos con tu palabra Señor Pero Hay cosas que Suceden y están sucediendo Se esto bajando Padre A mi hermano Y si mi hermano a tomar su destino No se va a congelar más Jesús sea guiándole y ayudándole Padre Y si algún hermano o hermana más también Quizás Se para del lado de él Se esto con él guiándole y guardándole Pero nosotros Seguiremos adelante Padre Seguiremos adorándote Bendiciendo Porque tú eres digno Señor Es un Dios maravilloso Padre Dios nos ha llamado a libertad Señor Queremos que nuestra libertad es con tu palabra Señor te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Bendice tu palabra A los hermanos que han estado Luchando a la señora Que cada hermano y cada hermana Pueda tener una perfecta identificación Porque tu siervo Nos dijo que aunque un ángel Viniera Y no nos hablara tu palabra Sean a temas Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto Que el cual es Jesucristo Aleluya Y si alguno va a edificar sobre este fundamento Vea como sobre edifica Porque el fuego Porque el fuego Hará la prueba Señor te amamos y te bendecimos Permítelo a nosotros que estamos aquí al frente Que tu nos ayudes a edificar tu palabra Como nos dijo nuestro hermano Pablo Edificado sobre el fundamento Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Si estamos edificados sobre madera Sobre heno Sobre jaraja Sácala de mi Señor Cada hermano saque esas cosas malas Pero permítenos que podamos edificar sobre oro Señor tu palabra dice Compra de mi oro refinado en cuerpo Para que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Te amamos y te bendecimos Estamos verdaderamente De una hora crítica Una hora Donde lo falso Está en nuestro propio vida Y tiene que salir Tenemos que demostrar La hora que estamos diciendo O podemos estar muy contentos Con la escogencia Y el llamamiento de Judas Podemos estar muy contentos Con sus milagros Sus prodigios Pero tú lo habías escogido Porque llegaría una hora Que él te vendería Señor Que él mostraría sus colores En la mera hora De salir de esta tierra Él ya estaba mostrando lo que él era Te ruego por cada hermano Te ruego por cada hermano y por cada hermana Que estamos aquí Que estamos a punto ya de salir Señor Estamos a punto de recibir Esa verdadera llenura del bautismo del Espíritu Santo Estamos a punto de recibir Estamos a punto Señor De que nuestros cuerpos sean transformados En una brisa de que Dios En una brisa de ojo No estaban esos prodigios y milagros que ellos vieron de las doce canastas, como tú las multiplicaste de ese joven, pero ya en esa hora ya no estaban, porque tu palabra nos dice Juan 6, que muchos habían nacido para no creer. Y ya esos cinco mil, ya no estaban en la hora que le iba a salir, ya llegaron quinientos, y al poco caminar ya quedaron ciento veinte, porque tenían sus propias interpretaciones, tenían su propia comida. Oh Señor, te amamos y te bendecimos. Amén. Que tú ayudes a cada hermano y a cada hermana que podamos llegar a cumplir esos de uno. Amén. 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 Todo estar deseando lo mismo, Señor. Amén. 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 Estar creyendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Amén. 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 Padre, te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Te damos la gloria. Amén. Amén. Y todos creyentes, Padre, que no han nacido en el reino, dale tú una experiencia. Amén. Amén. Dale un cambio, Señor. Un cambio de actitud, Señor. Amén. Amén. Y ahora, Señor, te entrego este pueblo en tus manos, contente con tu palabra que ha salido esta mañana. Amén. Amén. Maravillado, Padre, que eres un Dios grande. Amén. Amén. es un Dios real y verdadero, es un Dios que conoce todas las cosas, alguien podrá pensar, el hermano Flores le habló al hermano Augustus, yo no he hablado nada, Dios siempre llega a tiempo, porque tú eres un Dios verdadero, eres un Dios sobrenatural, yo no estoy confiado en el hombre, estoy confiando en tu palabra, y tu palabra esta mañana nos ha hablado Señor, nos ha hablado a nuestros corazones, a nuestra hora que estamos viviendo, por eso le damos las gracias, le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza, Señor un hermano ha traído en esta petición, en este altar de esta prenda, Señor Jesús te amamos y te eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro Sanador, donde quiera que esté esta persona enferma, sea el mal que tenga Señor, al colocar las manos en esta Biblia y sobre esta prenda, lo declaramos sano Padre, porque tú eres el gran Sanador, así que en tu nombre, Satán suelta a esta persona, ahora mismo, porque ella es propiedad o él del Dios viviente, entregamos esto en tus manos, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has amparado, y tu siervo nos dijo en esta edad, yo nunca he sanado a nadie, pero eres tú el gran Sanador, te amamos y te bendecimos, y Señor te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque si algún hermano aquí ha venido enfermo de su mente, o enfermo en su espíritu, tú eres el gran Sanador, y todo demonio que lo está atormentando, lo arrepentemos también en el nombre del Señor Jesucristo, que esta mañana por tu palabra, por esta Sagrada Biblia, él sea sano, de cuerpo, alma y espíritu, lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, Amén, le damos la gloria, le damos la alabanza, Amén, 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 me habían pidido que orara por esta penda, pero no sé qué es lo que decía, nuestros hermanos de Corral de Piedra, bien cariñosos de Ludo, hermanos del agua de Dios, Amén, pido que se unja esta ropa a esta, mi hermano, era un espíritu seductor, bueno, ha sido echado que todos fueran, Amén, Amén, ¿cuántos lo creen con todos? Amén, hermanos, el Señor les bendiga, pedimos la oración, ya que dentro de la semana nos iremos a la costa, les rogamos sus oraciones, el Señor les bendiga, nuestro hermano Elías Uribe, hoy nos queda tiempo para veranear, pero aprovechenlo y después aprovechenlo, ir a un lugar a veranear donde haya reunión, es la mejor bendición que podemos tener, estamos contentos, mi hermano, mandamos saludos para Argentina, para Mendoza, mi hermano, Amén, y si mi hermano, se me olvida el nombre de mi hermano de Venezuela, conversa con su pastor ya, también le mandamos saludos a todos ellos, Amén, 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 nosotros somos los más bendecidos del pueblo de Venezuela, porque antes no teníamos nada y ellos nos mandaban por caja, y después nos mandaban dos misioneros a cada país mensualmente, mi hermano, y nunca nos pidieron ni un peso. Amén, 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 así que para nosotros Venezuela, hace tiempo que trabajaba mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano Prado, nuestro hermano Siquiera, que es de los conjuntos de Venezuela, yo conocí también a otros hermanos más, hermano Soto, antiguo, murió hace poco, todos sus hermanos, mi hermano, han seguido trabajando, y ahora yo he podido colaborar con algo para su obra y literatura que están teniendo, hermano, es una gran bendición, Amén, Amén, porque como Dios los bendijo a ellos en el principio, fue una maravilla, Amén, Amén, América fue bendecido, Amén, no bendecido en la parte natural, en la parte espiritual, Amén, Amén, así que tenemos gran aprecio, mi hermano, por ese pueblo, por los hermanos como separaron, y nosotros nos sentimos muy agradecidos, Amén, Amén. Hoy día, pudimos nosotros trabajar quizás en una minoría de lo que ellos hicieron, y Dios con todo nos ha bendecido, Amén, 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 cuánto Dios nos bendijera si hubiéramos que hacer más, Amén, Amén, por eso que le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza, Amén, vamos a retirarnos, mi hermano, y contento, Amén, Amén, y nos iremos gozosos, porque Dios es grande, Amén, solamente le voy a rogar la oración a los hermanos que esta semana van a estar trabajando hermanos aquí en la Casa Yalón, y entonces ojalá Dios coloque buenos corazones para que los hermanos le den comida, Amén, Dios le bendiga, Amén. Padre, te damos las gracias, tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero, eres un Dios que nunca, nunca nos ha dejado, todos nos sentimos contentos, Padre, me figuro yo, la expresión, Padre, en el año 65, cuando nuestro hermano Peregrín vio que su siervo llegó a la escena y le dedicó un mensaje y él pudo decir, Dios siempre llega a tiempo, Amén, Amén, tu palabra nunca nos ha dejado, Amén, tu palabra nunca nos ha desamparado, Amén, Amén, tu palabra es viva y eficaz, Amén, y más penetrante que toda espada, Amén, Amén, te damos las gracias porque tu palabra esta mañana ha bajado, Amén, tu palabra no ha discernido, Amén, quizás no a todos, pero a mí sí, Padre, Amén, y te doy las gracias porque tu palabra es verdadera, Amén, cada hermano, cada hermana, seas tú bendiciéndole, Padre, y seas tú ayudando a nuestros hermanos Ríos a llegar a este pueblo de Mendoza, y también, Señor, que él viene a comprar un equipito para los hermanos de San Rafael, esos cuatro hermanos que están creyendo, y mayormente para esa hermanita que tiene 103 años, que está lúcida, Padre, Amén, Padre, es una alegría, Padre, es una maravilla, Padre, llegar a ver una hermana con 103 años y verla contenta, agradecida, y sirviendo y creyendo este mensaje, eres un Dios grande, Padre, eres un Dios real y verdadero, te amamos, te bendecimos, Señor, que tu gracia, que tu amor esta tarde, cuando iremos a comprar ese equipo, seas tú dándonos el lugar y dándonos a la economía, Señor, te amamos y te bendecimos, ahora, Padre, bendice a cada creyente esta mañana que al salir por estas puertas, seas tú bendiciendo, bendice a los creyentes que han estado alrededor del mundo, y también aquí en Chile, oyéndonos, seas tu gracia con ellos, Padre, y nosotros te dimos gracias, gracias, todo sea en el nombre del Señor Jesucristo, Amén, 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 Gloria, Amén, Saluda a su hermano, Saluda a su hermana, y cantamos un chorito que tenga mi hermano. Amén, Gloria, Aleluya, Nosso Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Moderoso y eterno rey! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡Moderoso y eterno rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Moderoso y eterno rey! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! 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 ¡Moderoso y eterno rey! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Moderoso y eterno rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Gracias por ver el video